La Dirección, Jefatura de Comunicación Social. Uxpan Joven y Canal 5. Informan, por favor, cuando estén listos. Uxpan Joven. Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradecemos enormemente su presencia, tanto en las instalaciones de nuestra Casa de la Cultura, como desde sus hogares, por medio de la transmisión de las redes sociales, el Departamento de Comunicación Social del Gobierno Municipal, así como Canal 5 y Uxpan Joven. Muchas gracias por acompañarnos. Nos agradecemos también enormemente la presencia de las personalidades de nuestro gobierno municipal que el día de hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros el profesor Antonio Martínez Guzmán, Regidor de Cultura de la Administración Municipal. Gracias por su presencia. Agradecemos enormemente la presencia del licenciado Erick Constantino Sánchez Reyes, jefe del Departamento de Cultura. Gracias por acompañarnos. Y gracias por acompañarnos al señor Osvaldo Romero Chávez, jefe de Bienestar Indígena. Gracias por acompañarnos. Agradecemos también a nuestro ponente, el licenciado Francisco Javier del Viento Silva. Me voy a permitir dar lectura en esta segunda ponencia a su trayectoria de vida y su trayectoria profesional. El licenciado Francisco Javier del Viento Silva ha participado en más de 20 exposiciones colectivas de fotografía en recintos como Museo de la Muerte en Aguascalientes, Panteón de Dolores, Ciudad de México, Galería Chapultepec, Museo Regional de Guadalajara, Archivo General de Zapopan, entre otras sedes. Entre los cursos y talleres que ha tomado se enumeran Fotografía de autor, fotoperiodismo, curadoría y edición, Historia de la fotografía mexicana, producción de cine, Seminario de Crítica, proyectos de investigación, creación de elaboración colectiva e interacción social, prácticas artísticas, transdisciplina y sonido. Pion, lenguaje, realización y montaje cinematográfico del Instituto Mexicano de Cinematografía, entre otros. Algunos premios recibidos, primer lugar en el concurso La Raíz de la Tierra 2008 de la Comisión Estatal Indígena y Congreso del Estado de Jalisco. Primer lugar en el segundo concurso de fotografía o la revista La Membrana en el 2011. Premio del Jurado Festival Rulfiano de las Artes Ayula 2019, categoría Fotografía Profesional. Libros publicados, El Trabajo de mi Pueblo, Los Oficios Tradicionales en Tuxpan Jalisco. Sus protagonistas, volumen 1 y 2, autor de Los Cristos de Tuxpan Jalisco, catálogo. Y su investigación actual es indumentaria y representación Tuxpan Jalisco a través de la vestimenta. El día de hoy, la ponencia besará Oficio, tradición y patrimonio en Tuxpan Jalisco. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Francisco Javier del Viento Silva. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Gracias a todos. A la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura, al personal de aquí de Casa de Cultura y el personal que está haciendo esto posible, el personal de comunicación social. A Canal Cico y a Tuxpan Jalisco. A todos, muchas gracias por estar aquí presentes y también los que nos den a través de sus pantallas. Gracias, buenas tardes y gracias por dejarnos entrar así que así. Bien. Esta ponencia, aunque es un tema bastante universal como la misma sociedad y el hombre humano dentro de su ambiente social, le puse este nombre o elegí este nombre cuando me invitaron a participar, porque es lo que es como más palpable o de repente escuchamos estas palabras y no entenderemos a veces un poco de lo que se trata. Pues bien, esto es algo de lo que he estado haciendo yo durante los últimos seis casi años. Y bueno, sin más reámbulos, vamos a comenzar. Y les vamos a estar compartiendo algunas lecturas y también algunos videos. Bien, oficio, tradición y patrimonio en Tuxpan Jalisco. Vamos a ir un poco descubrando de qué se trata este tema. Pues bien, el oficio se puede hablar de él como una ocupación habitual, que es una actividad que las personas desempeñan a diario. Para nuestro caso, se enfatiza en que son los recursos de trabajo y subsistencia que se crean y se recrean. Así mismo, no es una actividad individual y no es una actividad que es compartida en la comunidad. Esto es lo que comúnmente escuchamos como memoria social o colectiva. Cuando estamos en este concepto, es porque algo se crea en comunidad. Pues bien, esta práctica también tiene que ver con la indagación en recuerdos, en experiencias, en lo que se enseña y en lo que se aprende. Y casi siempre es de los abuelos a los padres y de estos a sus hijos. Comúnmente cuando las personas platican, dicen, es que yo casi lo vi, así me lo enseñaron, o así he estado viendo que lo viene haciendo mi papá o mi abuelo. Y entra en este concepto, que aquí lo que estamos viendo en las diapositivas son como los puntos principales. Vamos a ir desglosando. Bien, el oficio se relaciona a tradiciones vivas que se comparten en familia y se transmiten de generación en generación. Las personas que lo realizan son fuente de sabiduría popular y a su vez esto forma el patrimonio inmaterial. Esto es muy importante porque yo lo separé, aunque son tres elementos que están en conjunto, es muy importante entender por qué se habla de patrimonio y por qué cada ciudad tiene sus importantes patrimonios, o cada población, especialmente hablando del hombre cuando está en interrelación. Bien, los oficios tienen conexión directa con el rescate de la identidad cultural. Esto es otra cosa que es bastante interesante, porque existe esta cuestión de la pertenencia histórica y del refuerzo de los vínculos familiares. Los oficios no pueden ser vistos como resultado de un producto final de un proceso, puesto que en ellos también hay significaciones que implican la forma de valorar la vida, ya que los propios sujetos constituyen este hecho. Bien, la población subpanense hasta el día de hoy conserva demasiados oficios, tal vez nosotros los podemos ver porque están ligados al calendario festivo o como parte de las tradiciones. Pero bien, estos grupos también, porque este oficio nos puede dar una entrada de dinero, pues son las personas las que han decidido constituirse y crecer económicamente a base de este oficio. Ok, y esto porque es importante, porque al plantearse el futuro laboral, también este oficio no solo se liga a saberes operacionales, sino a valores sociales. Es muy importante entender que en cuestión de oficios todo ocurre en la trascendencia de lo que el hombre individual logra conectarse, recrearse y logra que esto trascienda a la sociedad y que se vea como un común. El hombre en comunidad es muy importante cuando se habla de estos temas, de oficio, de tradición y de patrimonio. Bien, en este sentido entenderemos que el oficio se podría definir o podemos entenderlo como el conjunto de actividades que realiza una persona para transformar un material o un bien o un servicio. En esta práctica, bien, en esto existe la movilización de habilidades, como todos sabemos, por las habilidades motoras, los saberes y los conocimientos. También está el uso de herramientas que son rudimentarias, porque son muy primigenias y también la tecnología, pues, es bastante básica. La destreza está ligada al tiempo con el que se practican dichas actividades y experiencias que quieren en el ejercicio. Algo que va a aparecer en este tema son las etapas o las épocas y que en su conjunto, pues, es lo que llamamos historia y que más adelante vamos a ver. Bien, el oficio tradicional es construido socialmente, como ya dije, pero esto es un factor bastante importante porque es formador de identidad de un pueblo y esto, a su vez, funciona como diferenciador de otros. Esto es algo bastante importante porque todos los oficios son universales, pero cada comunidad o cada grupo habitable socialmente unido o que viene más a la cuestión de sumar y de permanecer en juezio, pues, la identidad está dada ahí precisamente bien. Vamos a ver un pequeño video que está relacionado con esta cuestión de la familia. La familia es un factor muy importante porque casi siempre el oficio se da aquí. Vamos a ver el caso de la señora Aurelia Damián Alcaraz y esta cuestión del conocimiento en la naturaleza y el universo y cómo es que ella pudo interactuar en algunos años de su vida con sus padres y qué mejor manera de que ella lo diga personalmente. Vamos a quitar un poquito la diapositiva para ver si hay una redundancia en este video. Y le vamos a sacar el micrófono para que todos lo escuchen. Pues en el rancho mi mamá se dedicaba a quebrar mis tamales para comer y mis hermanos, los más grandes. Y yo me dedicaba a cargar todo el agua, barrer de todo el patio. Y luego llegaba a comer a las gallinas mientras se llegaba la hora de ir a dejar de comer al campo. Anduve trabajando con mi papá en el campo y llevábamos de alistar. Ella me quedaba a ayudarle y ella me enseñó a conocer muchas plantas que había por el camino. Me decía, mira, esto es bueno para esto. Cuando te mande, ya lo conoces. Es que yo andaba con ella acompañándola. Cuando salíamos a curar, salía ella a curar a algún rancho, a alguna auxilia, me llamaba. Y yo la seguía. Y ya, según la enfermedad que tuvieran, de lo que se tratara, ella me mandaba a animarle las cosas. Pues ella, cuando yo abrí los ojos, ella ya curaba muchos enfermos. Había veces que ella tenía las velas en la cabecera de la cama porque ya estaban esperando la hora. Llegaba ella y decía, ¿qué le pasó? Ah, pues un bronquito, es una formonil. Ahorita, que se traigan un pollo de gallina y una cebolla morada. Y si no hay morada, blanca. La picaba bien picadita y hacía una bolsa de papel de china y la abría con el pulgue de gallina y la pintacaba. En la bolsita le ponía una en el pecho, otra en la espalda. Y ahí quedaba el entero. Ya en la sierra que había muchas guisnadas, iba a ir a arrancar una bola de espinuna y le cortaba un pedacito. Por ahí la gente bien curiosa tenía otro jardín y ya le echaba gardenia, borraja, manzanilla y luego flor de salvo. Allá se daba mucho. Flor de pánico. De pascua. Hacía un cocimiento y todo lo lanzaba con miel y le daba por pechadaditas al entero. Y con eso no se salía hasta que no se le echaba mal dolor y abría los ojos. A veces duraba hasta medianoche. Y al pendiente si ya se le cortaba se le llamaba el dolor y empezaba a mover las manos y ella le empezaba a platicar y decía ya me voy al rato vengo en la madrugada daba otra vuelta y la volví a entrar igual. Amanecía la señora ya platicando y decía no le abran la puerta y no le peguen el aire. y le curaba la demonía a varios enfermos y costuvo fueras plantas mi mamá vivió 46 años y más sí joven en el transcurso de que a usted le tocó estipulir con ella ¿tiene idea de cuántas personas pudo atender? Sí pues toda la gente de allá mientras ella vivió no trajeron ni un enfermo en el muerto para ir a a los veces había unos señores que veían espantos por allá se asentaban y no podían dormir y me decía traite la vela bendita y unas flores coloradas y vamos a traerlo muy temprano o muy tarde nos íbamos rezando a San Flores de su guarda llamándonos hasta que llegábamos a su casa bien para entender un poco más del contexto la señora Aurelia radicó parte de su infancia y su adolescencia en la comunidad de San Miguel ¿qué es lo que pasa con esta práctica? pues ella lo vivió de su papá y de su mamá y lo que se refiere ella mucho con esta actividad es que en esta comunidad su mamá fue la médico tradicional en ese entonces y aunque no esté bajo este título o ella no lo reconozca bajo este nombre pues ella dice que ella tendría como ya lo escucharon a casi toda la población de ahí que vivían como 200 personas algo interesante para mencionar aquí es la forma en cómo el hombre concibe su universo y cómo hay también enfermedades que afectan el estado físico y anímico lo que hablaba ella por ejemplo de que dice que se asustaban lo que pasa con las personas que se accidentan su energía se rompe y bueno para las personas que son de Tuxpan pues es muy común escuchar que alguien se asustó y que se asustó y que todo este tipo de prácticas ella lo vivió ella lo hizo y ahorita con el cambio de épocas pues ya no lo ejerce también por su edad y bueno este es un claro ejemplo de lo que se habla cuando se refiere a los oficios esto también pues es muy importante para nosotros porque todo lo que tenemos y todo lo que los pueblos en general tienen porque también es una actividad que está relacionada a nuestro patrimonio el conocer tanta variedad de cosas y sobre todo que ella dice que ella no tiene libretita no tiene libretita se refiere a que no cuentan con un recetario hecho porque todo lo sabe de memoria aunque cuando van personas a ciertos rumbos ella les encarga ciertas plantas para tenerlos y de lo que hablaba ella sobre sobar a una persona que se derrope su estado anímico y físico y queda inestable pues es lo que en Tuxpan se conoce como apretar y sobar que es una práctica que pide a estabilizar las emociones y el cuerpo de las personas porque durante esta etapa que se enferma pues las personas no pueden comer bien no duermen brincan se les va al sueño tienen fiebre entonces aquí entra toda esta cuestión de conocimientos del universo de lo que corresponde a las prácticas de medicina tradicional y que también involucra pues algo relacionado a rezos católicos y toda esta cuestión del manejo de la energía esta es una de sus últimas prácticas que hizo donde está apretando y sobando a una persona bueno un paréntesis pues es mi mamá pero ya últimas fechas la señora Aurelia ya no ha ejercido esta actividad también por su edad y aquí es parte de lo que ella hace porque también pues se pide permiso a la naturaleza y ella tiene una forma muy particular de hacerlo bien esto es algo que compilé en el primer material que tuve la oportunidad de publicar que es el libro del volumen 1 pero que también por ahí está en el interior de este video para si alguien lo busca ver con calma ella es la señora Aurelia Damián Alcaraz originaria de San Miguel de aquí de Tuxpanjalisco y ahora vamos a pasar a algo que está relacionado con la tradición que escuchamos mucho y que a veces no sabemos como que como que saberla definir pero la cuestión de tener estos videos los siguientes que vamos a ver y también las fotografías pues es para ubicarla un poco más aunque son cosas universales pues todos vivimos el ciclo festivo y pues dentro de ellos están todas las expresiones culturales bien etimológicamente tradición viene de traditio o sea acción y efecto de entregar o transmitir en la comprensión de este término es cuando se habla que los elementos de la cultura pasan de una generación a otra Herrera Paredo en la tradición menciona que existen cinco elementos fundamentales el primero es el sujeto que transmite o entrega la acción de transmitir o entregar el contenido que se transmite el sujeto que recibe y la acción de recibir bueno esto porque es importante bueno él dice este autor de Herrera Paredo aquí nos dice que importa la acción de transmitir y el contenido que se transmite si bien la tradición busca perpetuar la vida la tradición es la respuesta del hombre al tiempo el sentido de la tradición es ser un puente al futuro o bien la prolongación de la vida algo importante en la tradición que se le llama viva es solo aquella que tiene correspondencia que puede darse de nuevo infinidad de veces cuando algún conocimiento se pasa y una persona lo recibe pero ya no lo ejerce pues es una tradición que ya pasa solamente a ser una costura y también cuando la sociedad o la población la olvida pues queda ahí como un recuerdo porque es algo que ya no se adaptó y ya no sobrevivió y cuando la tradición se exhibida es cuando se actualiza y va de la mano con el tiempo o época en este transcurso puede darse que esto no suceda si es si cuando esto pasa esto es una tradición viva es destinatario y esto es lo que conocemos como patrimonio cuando se ponen a funcionar todos los saberes o todo lo que normalmente la gente llama lo que aprendí en la asimilación hay un cambio evidentemente y se da un proceso necesario para sobrevivir y reproducirse por etapas sin perder la identidad fundamental las etapas de tiempo en lo que las tradiciones se van pasando y se van adaptando sobreviven o no pues es lo que conocemos como el tiempo o como la historia la tradición es un acto humano e implica un sentido de condición esto es cuando hay voluntad deseo y determinación dentro de la sociedad es donde esto puede existir pues el hombre es miembro de un grupo social esto es bastante importante aquí aparece la conciencia y querer colectivos más que como suma como una integración la tradición siempre va a ser viva siempre y cuando la población lo acepte cuando esta población se olvide de algo es cuando la tradición muere parece que al hablar de tradición se hace referencia al pasado pero en realidad el sentido de la tradición es ser un puente hacia el futuro generalmente escuchamos que los pueblos tienen tradiciones y costumbres la tradición solamente vive cuando logra que el grupo se cohesione en este caso las poblaciones que todo el grupo esté bien cuando algo sobreviva y la costumbre es cuando solamente hay modos de actuar o comportamientos pero en lo individual o hacia adentro de las familias es importante que la tradición se dé en el hombre social en la comunidad entonces cuando hablamos de comunidad hablamos de que todas las personas caminan como hacia cierto rumbo o tienen hacia donde ir o están seguros de lo que están haciendo porque lo van replicando bien les voy a presentar un caso que es muy particular cuando generalmente nosotros estamos ligados a la vida festiva y más porque ahorita estamos en este tiempo este es un caso bastante particular que tiene que ver con los enrosos y con el caso del señor Pedro Chávez y María Concepción Figueroa y más que transmitir aquí la elaboración de un objeto para ceremonial que son las artes de Celfazuchi y la cuestión el patolito de cabeza negra pues hay muchas cosas que se toman en cuenta por ejemplo que la sociedad está de acuerdo o ya sabe o está como predeterminado que esta expresión va a existir en este mes de octubre por ejemplo el señor Pedro Chávez es finado y también el señor esposa es finada entonces este por ejemplo es un enroso del 16 de octubre del año 2016 a la Santa Cruz aquí tengo el dato del divino amor bien ¿qué pasa cuando las personas fallecen? pues bien aquí en Tuxpan hay algo muy importante y que es parte de nuestro patrimonio y que está ligado a la cuestión de relaciones sociales y como nosotros estamos ante eso ya de acuerdo ¿no? que por ejemplo cuando el compromiso fallece una persona pues el compromiso de apaluminar a una cruz pues se pasa a los hijos y eso es algo que socialmente se acepta y es algo que ya está establecido y ante lo cual no podemos ser nada porque así se hizo y porque está así no sabemos desde hace cuantas generaciones y lo que estamos viendo aquí es el enroso del 13 de octubre de 2017 donde se ve a José María Chávez esposa y a otros padrinos hacer el mismo acto del enroso y todo el rito que esto conlleva y como un dato anecdótico el señor José María Chávez me platicó esa vez que él tuvo tres intentos para poder hacer la sarta y hacer el rosso el pacolito que vemos aquí con el que lo está sosteniendo y bueno pues todo el acto que ya la mayoría de la población de la expanencia católica y que están ligados a estos ricos pues ya lo hacen ¿no? ya está como predeterminado el tipo de gastronomía que hay el uso suficiente de la gastronomía para intercambiarnos o relacionarnos o seguir con esta cuestión de los compadrasgos y bueno este es un caso bastante particular que por ser temporada este pues se asume que debe suceder pero también hay casos en los que no también hay casos en los que la tradición toma un camino inverso como lo acabamos de ver y para esto les voy a presentar el caso del señor Amado González Nazario y me voy a permitir hacer una lectura que les voy a dar el contexto don Amado González Nazario es de aquí de Tuzco, Jalisco radica aquí en la cabecera municipal y él tuvo el oficio de cohetero desde los 12 años algo que es interesante mencionar es que vamos a mencionar por ejemplo en esta lectura una cuestión relacionada a la elaboración del cohete que es donde él habla de un cambio que se crea en la forma de elaborar esta artesanía que es muy vistosa y es un cohete que utilizan las fiestas y esta modificación que sufre al hacerse estos cohetes o al elaborarse estos cohetes pero la función de ellos no modifica la tradición sino que solamente se adapta a esta cosa que se hace y bueno dos la cuestión de factores externos que afectan a las tradiciones y ahorita lo vamos a leer y con su permiso me permito tomar el libro para hablarles un poquito de quién era don Doroteo Lares y cómo está la estructura familiar en este caso bien Amado González Nazario esta fue una entrevista que se al final puede decir qué días hizo esta entrevista bien este la primera pregunta que yo aquí voy a leer es relacionada a cuánta pólvora se trabajaba al día recordemos que esto es cuando él estaba hablando de que él era acuatero aquí dice mi papá hacía como de aquilo no más de diferente cuando hacía castillo y cuando hacía la molinda le echaba de a tres kilitos salían como dos gruesas no rendía mucho antes había mucha venta ahora ya cambió para afuera se vendía mucho vendían por gruesas o toritos de tamazula de carniclán pihuamo y los alrededores todo viene de la pólvora ahora le venden todo y lo pegas mecha vuelta luz pero antes se hacía todo desde el cartuchito para cargar la luz para cargar el puente se compraba el salitre y la química para la pólvora negra todo lo que se ocupa todo lo vendían con chano con crecenciano vásquez después con don josé el cuervo cuando había mucha chamba hasta en la noche le pegábamos hasta la madrugada mi papá trabajó mucho para la costa como 30 años y yo era un hombre de la familia yo le pregunté ¿qué conoce un puetero tradicional? dice las químicas la pólvora negra y carbón de salvia y guerilla o bocote salitre o azufre eso se combina para hacer el puete y la mecha el trueno lleva clorato negro alemán y azufre los colores de las luces de las luces eso los anotó mi hijo yo lo sé de memoria agarras un cartucho y taqueado va me gusta hacer verde corriente con tres químicas clorato de varita coma de pimo y pólvora le pones la tapita de pólvora negra y este se muele en barril puedes hacer roja amarilla corriente amarilla fina blanca fina blanca corriente roja corriente rosa fina son los que trabajo y sé hacer dice para la luz la primera química es el clorato el salitre para la pólvora negra antes se hacían los puetes de carrizo tenías que recortar carrizo liarlo y la isque y encerar usábamos pinta que traíamos de sacualco lo variaba lo enrollaba del hueso que uno quería ahora que se usa cordoncillo va con chapocote se enceraba con brea el punto se daba con cebo o manteca para liar el trueno el cohete va dividido en dos partes y que sube y pum se refiere a la parte del trueno dice que el trueno se hacía con un cilindrito de otate bien labradito se enrollaba el cartuchito según el grosor del trueno y ya se le echaba y se le iba liando en la estaca calentaba el isque que quedara bien había carriceras muchas la varilla era de carrizo y había que traerla de la huerta sobre eso mochardo que se ocupaba de herramientas mmm una hembra es hueca para taquer y cargar cohete los mazos son de tepehuaje y el borneo yo le pregunté que le aprendió a su padre dice pues hacer cohete de trueno de luz a cargar silbato para la vuelta chispero lo que se ocupa para un castillo el cohete nomás es la subida a caña que le nombran primero le ayudé a hilar isli y al trueno cohete caña o a apartar a taquear de carrizo moler barro es mucho detallito para eso cada cosa tenía su cosa como dice el dicho antes amarrábamos con el mismo instinto se amarraba delgadito con una tarabilla yo no hice esto porque te digo que se enceraba lo pasaba uno por brea nomás le dábamos el punto que quedara blandito de repente salió el cordoncillo y como de ese se hace la mecha cohetes de luz antes en aquel tiempo se hacían torito castillo baterías las brisas que se le ponen se hacen por docenas lo moderno son colores de luz con nuevas químicas en aquel entonces de carrizo era más trabajo una gruesa se hacía por día y con cartón te echas dos o tres gruesas desde mochar carrizo y hilos tenía mucho que ver ahora es más fácil donde quiera te venden el cohete que sube nomás llevas el billete antes cada quien hacía su trabajo y bueno él dice que antes cuando tenían todos los ingredientes para hacer la pólvora y posteriormente pues todo lo que necesitaba que inclusive se podía dormir ahí porque pues no estaban niñas y no había cuestión de explotar y bueno pues como es un oficio muy reposo y a lo que refiere él ahora pues es de que ya venden las pólvoras hechas o que hay cuenteros que ya no hacen cuete y que no compran y son proyectos que se tienen desde el trabajo bien algo que está muy interesante es como relata él su relación de la familia y el trabajo con el tren dice yo empecé ir a la costa cuando estaba la máquina de aporto como a los 12 años andaba jalando con mi papá mi papá decía en tal parte ya se viene la fiesta deja ir a ver si ya nos dan la chamba se dejaba ir personalmente y por eso agarraba trabajos y yo pegándole aquí no pierdas tiempo hijo vamos a agarrar la chamba fulana ya viene hay que estar al pendiente porque yo me voy tal día y quiero que si ya no la pasa que no nos den tanta carrera y ya me quedaba yo chambiando pegándole a los cohetes y se refiere a sus hijos amado Adrián y Juanelo todos saben ellos se casaron y agarraron su camino cada quien que mi señora en paz descanse todo también a veces yo me salía a cumplir trabajos y se quedaba ella sacarlo cuando llegaba ya está aquí duraba días en Almería Colima que se festeja el 12 de diciembre y me mandaban a hacer cosas por el tren en aquel tiempo se iban y allá los esperaba en Almería se quemaba mucho un novenario y hasta 12 castillos uno diario como hay ejidos hasta el 12 le toca al pueblo mi señora cargaba luz y tapaba o cargaba corriente para castillo esta es la fina y me hicimos la corriente porque se embarra mucho trabajábamos el alba la velada y el castillo con el tren me echaba vueltas a fines de octubre agarraba la chamba y en noviembre ya estaba chambiando quemaba una gruesa de cohete y una de luz o cohete de luz para desalva al término de un castillo el trabajo en la región don Amado lo describe así dice yo trabajé en Armería Cualatilla Cualatan Zorrillo Santa Rita Valle de las Garzas Manzanillo Zapote Madero Esalitre Estopila La Placita Teparcatepec Villa Victoria y más esto que menciona él su trabajo relacionado con el tren es porque cuando pasaba el tren a lo que ellos le llamaban hacia abajo o todos sabemos hacia la costa hacia Colima y demás lo que hacían era que aquí en Cuxpan en la estación sus hijos cargaban el tren y mandaban la maquetería y él ya lo recibía entonces él estaba ya recibiendo las cosas que iba a estar quemando consecutivamente por decir trabajaban en la noche lo mandaban en la mañana y él le llegaba y lo quemaban ya siguiente bien algo que se me hace muy importante por ejemplo él menciona dice que de todo esto que sabe yo no tengo nada nunca hice libreta no se me olvida la química de nada eso nunca se dice son secretos de cada quien oye don Armado ¿cómo se hace? ya se me olvidó mi compa Pancho me dice ¿por qué no me da el color fulano? dice que el señor Pedro el Sordo a Fulgencio allá en Armería y uno de sus ayudantes fue Pancho Rúa que es su compa Pancho Toño el Loco sus hijos obviamente dice cuando ocupaba gente metía a personas que ya sabían muchos ya se fueron por el trajito se refiere a que fallecieron dice él que se recuerda algo relacionado con algo que no existe ahora dice Cuetito Angelero ya no existe es un Cuetito que se hacía de garrizo y en la misma subida se le ponía el Toretito en la cabecita se dejaba un huequito un pedacito y se hacían una revoltura de salitre como peditos sonaban una docenita o dos docenitas en aquel tiempo costaban 6 pesos con eso llevaban angelito o sea un niño difunto cuando venían de los ranchos también por el cohete ahora ya no ahora si vienen vienen pero por el cohete grande bueno esta es una tradición que quedó extinta aquí en Tospacalisco y aunque en otros lados también se utilice tornar cohetes en algunas regiones de Michoac se utiliza que si una persona no se casa o se considera que es soltero o joven se tornan cohetes en el caso de Tospacal pues la costumbre era encontrar a los niños estaban pequeños que después se llaman angelitos o no están bautizados pues ponen cohete este cohete angelero y bien esta entrevista tiene que ver con esta cuestión de que en este caso pues la tradición tuvo varias cosas que afectaron el desempeño en la familia por otro lado también él refiere al permiso para trabajar la pólvora porque él no podía rendir este monto que él estima ya demasiado y que él ya no lo podía hacer entonces lo único que hace es que si alguien compra cohetes él los puede ir a quemar esta entrevista la hice y justo ese día en la tarde me dice hoy desbarate el barril ya no quería tener la tentación ahí la herramienta la regalé toda y mi rancho ahí está para cuando quiera si yo voy de ahí en la mañana y este caso es bastante interesante porque por ejemplo él directamente no se relacionó con la persona que era el cueltero sino que primero fue su hermano su este el hermano de su papá entonces era músico él dice que se llamaba Isidro a ellos nos llamó el señor Doroteo Lárez que era cueltero de aquí de Tuxpan entonces primero el señor Isidro después fue Jesús González que es el papá de don Amado y posteriormente don Amado que trabaja hasta que su papá fallece y él como único hombre pues trabaja a los 12 años y deja de trabajar también porque pues ya no se dieron las circunstancias entonces aquí es un caso inmenso de donde se habla que pues en la tradición ya no se siguió dando esta cuestión que vemos en la familia y todo lo que conlleva los casos anteriores que hemos visto generalmente se suele hablar de tradición y se habla de cosas que se conservan pero también nos puede dar indicios el estudiar los fenómenos relacionados a patrimonio oficio y a tradición que hay actividades que están decayendo o que decaen o que cambian con las épocas o que algunas vuelven bien vamos a pasar a esta cuestión de patrimonio bien el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales artes del espectáculo usos sociales rituales actos festivos conocimientos prácticas relativas a la naturaleza y al universo también saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional la importancia del patrimonio cultural y material no extrema en la manifestación cultural en sí sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación el valor social y económico en esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales todo siempre debe ocurrir en comunidad el patrimonio es integrador y las expresiones culturales evolucionan en respuesta a su entorno así también contribuyen en difundirnos un sentimiento de identidad y de continuidad el patrimonio está basado en pensado para que suceda en comunidad el patrimonio cultural y material solo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades grupos o individuos que lo crean mantienen y transmiten pese a su fragilidad patrimonio cultural y material es un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural frente a la globalización hay muchas cosas que se relacionan con patrimonio pero principalmente para el tema de hoy preocupar todo lo que las personas reciben y todo lo que las personas saben que no es algo tangible si bien se elaboran objetos todo tiene que ver con saberes con saberes con gestos por ejemplo es muy común observar lo de yo aquí lo sea de memoria con lo que comentaba la señora no tengo libretita don Amado también lo dice yo no tengo libretita por ejemplo las personas que dicen es que yo así veía o yo imito lo que él hacía o me fijaba por ejemplo con los panaderos dicen pues es que yo no tengo medidas hago lo proporcional a un postal de harina y a puños panaderos ellos no tienen ni recetarios ni cantidades ni medidores o artefactos especiales como los tendría un chef o un repostero y la cuestión también de los gestos es algo que es muy importante cuántas veces no hemos visto a las cocineras tradicionales que se ponen a sacar tantita cuachala lo que suelta el hervor y se lo dan a probar entonces aunque la idea de la gastronomía y del patrimonio sea universal cada sociedad o cada grupo social cada hombre en comunidad crea como o tiene crea e implanta como en sus propios gestos esto de andar dando a probar el platito de cuachala o el mole ¿qué le falta comadre? ¿qué le pongo? ¿le pongo tantito sal o le muelo más tomatito? todos estos tipos de gestos son muy importantes porque es parte de y esto es a lo que se refiere también el patrimonio ¿cómo ve comadre? ¿qué le falta? ¿qué le pongo? o los que clavo de olor a los frijoles güeros por ejemplo recordando un poco el caso de don John Vázquez por ejemplo él decía que él recuerda cuando acompañaba a su papá que su primera tocada fue en un huerto pero también hay ahí que su actividad de músico está implícito en la cuestión familiar pero también hay cosas que él tiene como muy establecido que era por ejemplo que los eventos ellos participan pero que también estos eventos suceden cada uno en su tiempo y que ellos tienen una función dentro de ello no solamente sino que recordar el evento bien vamos a continuar con un caso que es bastante interesante en la cuestión de la familia Ortiz que está ligada a la música tradicional lo que se llama la chilinía les voy a dar un poquito un antecedente de la chilinía para 1964 Thomas Stanford visita Tuxpan Jalisco y dice esto él sobre Tuxpan Thomas Stanford fue una persona que estudió música dialectos y sonidos propios de las regiones de aquí del país dice él sobre el tiempo de guardar o sea la semana santa la semana santa conmemora la muerte y la resurrección de Jesucristo época de profundo luto en todo el mundo cristiano este tiempo de recogimiento y oración tiene múltiples expresiones en el universo del catolicismo popular mexicano en las zonas indígenas del país la semana santa se celebra con ceremonias que van desde aquellas apegadas a la normatividad oficial hasta las que poco o nada tiene que ver con la ortodoxia en todos los casos sin embargo una profunda religiosidad está presente en gran parte de la república sobre todo en las regiones de fuerte presencia indígena está generalizado el uso del tambor y la interpretación de música para la cuarema y especialmente para la semana santa esta música sirve para anunciar todas las ceremonias que se efectúan dentro y fuera de la iglesia el ejemplo que presentamos es singular por su solemnidad y por los largos espacios de silencio entre las frases de la melodía vale la pena destacar su parecido con los toques andaluces de semana santa él se refiere a una melodía que él le puso toques de semana santa y que corresponde a lo que se le llama la pasión para 1964 él menciona a dos músicos que son Cesario Guzmán y Carmelo Ruiz Martínez y bueno él los graba y compila este trabajo en un material que está en el repositorio de Lina es de acceso público y se llama todo el disco suenen tristes instrumentos cantos y música sobre la muerte y bien el caso que les traigo yo aquí a presentar pues es el que conocemos en Tuxpan Jalisco que es la familia este Ortiz porque el señor Camilo Ortiz Osorio es padre del señor Cristina Ortiz Arellano él es finado entonces por ejemplo Cristina era hijo de Camilo y luego está por ejemplo Benito que a su vez es nieto de Camilo y Camilo y Benito tocaron juntos a decir en propias palabras de Benito lo que pasó con Cristina Ortiz Arellano y cuando lo acompañaba su hijo de nombre homónimo José Cristina es que él toma el tambor y él es el que lo acompaña más tiempo porque pues se falleció ¿cómo sigue toda esta cuestión de la rama familiar? pues bien este por ejemplo Camilo y Rodrigo que están en la parte de arriba a su derecha son hermanos de Benito Camilo y Rodrigo dicen que en el año 2018 Benito les da una chirimía y ellos se ponen a practicar a sacar piezas básicas la foto que vemos aquí es de un calpan del año 2019 para San Sebastián el arribeño y bien ¿cómo está la rama aquí familiar por parte de Benito? pues que a Benito también lo acompañan diferentes personas y uno de ellos es su nieto aunque en esta ocasión el video que les voy a presentar donde se escucha la chirimía él ejecuta tanto la flauta como el tambor creo que los niños están no sé si la cuestión de la edad sea un factor muy interesante porque a él lo acompañan y aunque no ejecutan un instrumento pues son parte de porque recordemos que esto pues no es algo que se puede aprender de la noche a la mañana sino que hay personas y en especial los músicos tradicionales dicen que tiene que ver a veces con un don o que el que quiere o exige que se le enseñe simplemente las flautas no dan sonido entonces pues ya como que no fue don de Dios aunque se le conceda que toque ese instrumento y por ahí me contaba el señor Juan Sánchez en vida él conoció músicos que se arrimaban con él y que se ponían a llorar cuando no le salían las canciones son ejemplos así más o menos en este tenor bien ¿qué pasa con José Crispín y Juan José? pues José Crispín como ya dijimos acompañó a su papá y eventualmente se integra a Blanca que es la que logra sacar los sonidos en la flauta nada más como un paréntesis el día que estaba en su cuerpo velándose el señor Crispín que falleció que de hecho la semana pasada me parece yo seis años de fallecido pues en la noche dijeron ¿qué nos parece si vamos a acompañarlo a él a llevarlo su cuerpo a misa aunque sea de su casa a la parroquia con música chilevía y pues dijeron ¡pam! y se pusieron todos y a la única que le salieron sonidos fue a Blanca y pues ella es la que está aquí siguiendo con esta tradición ¿no? y es un caso bastante interesante sobre cómo se pueden ir dando y no necesariamente a veces al hijo más grande le toca o al hermano o al primo vamos a hacer aquí una pausa para presentarles un video para ponerles este nos vamos a poner tres videos seguidos vamos a poner Gracias por ver el video. 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 Yo estoy seguro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El volumen. Gracias. 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 , Gracias. ,